Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente, continuando con nuestro festival Milhojas, un encuentro virtual de literatura infantil para mediadores y familias. Estamos muy contentos porque ya estamos llegando a la última parte de nuestra programación, nos queda solamente este viernes, sábado y domingo, y hoy tenemos un invitado que ya estuvo la semana pasada, al cual queremos mucho, es un gran colaborador con nuestro programa, y muy particularmente, gracias a él se ha hecho posible también este festival. Así es que le damos las gracias desde siempre, porque realmente este festival de la Fundación Mustakis ha significado una alegría para cada uno de los que estamos trabajando en él, y sabemos que para ustedes ha sido muy valioso y los hemos acompañado en este tiempo, que es un tiempo diferente. Les presento con mucho cariño a Luis Amavisca, editor de contenidos de 9.8, editorial de literatura infantil, que tiene más de 100 libros publicados en diferentes idiomas. Particularmente para mí es una de las editoriales, si no diré, mi favorita, mi súper hiper favorita. La verdad que 9.8 para mí es encantadora, maravillosa, sorprendente, cada libro nuevo que aparece, lo disfruto muchísimo, así que los invito también, y las invito a conocer toda la gran y productiva lista de libros que tiene esta editorial tan bonita. Así que con ustedes, con dejo con mucho cariño a Luis Amavisca. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Esta es la segunda charla en este Festival Milhojas, del que estoy tan orgulloso de participar. Ha sido posible gracias a esta Fundación Mustakis, una iniciativa maravillosa que empieza online. Me ha presentado Alejandra con cariño. Yo muy brevemente voy a decir, bueno, soy editor y director de contenidos y director de arte, en 9.8, en una editorial sobre todo especializada en álbum ilustrado. Trabajamos valores, igualdad, diversidad, educación emocional y temas comprometidos. Y el otro día hicimos una charla más sobre la igualdad de género y cómo trabajarla desde el álbum ilustrado. Y la charla de hoy la vamos a hacer un poco más sobre diversidad, estereotipos de género, masculinidades tóxicas. He traído muchos ejemplos, muchos de los cuales de la editoría de 9.8 y alguno que no. Voy a compartir en breve pantalla. Voy a intentar hoy tardar un poquito menos en la charla, por si hubiera alguna pregunta, que tengamos unos 6-7 minutos. Si tenéis preguntas sabéis que todos los que lo estáis siguiendo en YouTube podéis escribir vuestra pregunta y nos será transmitida y hablaremos sobre ellas al final de la charla. Por último, solo decir, el otro día no lo comenté tanto. Nosotros somos una editorial española, pero siempre el lenguaje trabajamos que sea un poco este latín, aunque no tenga palabras que pertenezcan más a un solo país que otro. Y nos podéis encontrar en todos los países, en Chile, nos distribuye maravillosamente Contrapunto, estamos en sus librerías y en otras, en México Colofón, bueno, nos conocéis ya en muchos países y cualquier pregunta, cualquier cosa, siempre podéis contactarnos. Y con ello voy a compartir pantalla y empezar un poquito esta charla sobre diversidad y estereotipos. Gracias. El primer libro que he querido marcar y señalar por una gran importancia de recorrido, el otro día hablamos de Raquel Díaz Reguera. Raquel Díaz Reguera es una gran voz en España en género, en igualdad. Y este libro, me llamo Pecas, es un libro clave para nosotros, se publicó hace tres años. Aquí tenemos un poquito el principio, ¿no? Cuando Pecas nace, me llamo Pecas, ¿cuál era esa intención de Raquel y por qué quería hacer este discurso dentro de un álbum de Estado, que además es bello y poético con sus ilustraciones tan características? Pecas, cuando nace, nos cuentan que es un bebé con muchas pequitas y que lo acaban llamando Pecas. No sabemos si es chica o chico. Es muy curioso, veréis como en las ilustraciones, hay veces alguna ilustración en la que hay gente que dice, ah, pues es más un chico, ah, pues puede ser más una chica. Hay quien lee el libro y piensa que Pecas es una niña, quien piensa que es un niño. A veces un poco nuestro cariño, nuestra afectividad o lo que tenemos cercano nos hace pensar una cosa u otra, pero la realidad es que no lo sabemos, ¿no? Entonces, durante todo el libro nos van contando que Pecas crece, que hereda la ropa de sus hermanas y de sus hermanos, entonces tiene ropa de niña y de niño porque le ha tocado heredar la ropa de los hermanos mayores, ¿no? Cuando tiene que ir a la peluquería dicen, el peluquero le pregunta, ¿te hago un corte de niño o de niña? Pecas siempre pregunta, ¿pero hay cortes de niño y cortes de niña? ¿Por qué? Y tenemos este lezmotiv que siempre nos dice Raquel, ¿no? Pecas no espera respuesta porque no la hay. He seleccionado unos ejemplos, aquí cuando va con la ropa, con los zapatos, los niños, las niñas, dicen, esas zapatillas de deporte son de chico, esa camiseta es de chica. Y Pecas les pregunta, ¿pero hay zapatillas de niños y camisetas de niñas? ¿Por qué? Y no espera la respuesta porque no la hay. Entonces Raquel un poco nos va planteando todas estas preguntas que estamos acostumbrados a vivir con ellas y que realmente son convicciones, ¿no? Que para una niña o un niño son difíciles de entender y esta pregunta nos hace, tanto a niñas y niños, entender la transversalidad de todo ello y cómo en el fondo muchas veces es injusto esta segregación, incluso sexual, incluso segregación en los juguetes, en las estanterías de niñas o las rosas, en las librerías exactamente igual en cierta forma, aunque cada vez trabajamos por suerte con maravillosos libreros y libreras que se encargan de recordar que esto no es así, ¿no? Que los libros pueden ser para todos, ¿no? Sin embargo, pues ha habido unas tendencias de mercado, incluso editoriales, juguetes, que como que se quería hacer una, marcar una distinción, ¿no? Y es algo que, pues que no ha venido bien. En el, en el, en Pecas, seguimos viendo cómo va preguntando diferentes juegos, ¿no? Juega la pelota con los hermanos, qué fuerte le pegas a la pelota, con su amiga Matilde juegan con su colección de estampas y las niñas y niños dicen, jugar al fútbol es de niños, jugar a las estampas es de niñas. Y Pecas pregunta, ¿hay juegos de niños y juegas de niñas? ¿Y por qué? Y no espera respuesta porque no la hay. A Pecas le encanta dibujar, le gusta dibujar piratas, le gusta dibujar hadas, le gusta dibujar el imaginario de niñas y niños. Y cuando le dicen, las hadas son de niñas, los piratas son de niños, Pecas pregunta, ¿y por qué? Y no espera respuesta porque no la hay. El libro es una especie de pensamiento interior muy poético en el que, bueno, acaba un poco con esa reflexión continua de Pecas, acaba con un interrogante y abriendo esta discusión. El siguiente libro al que quería hablar, para hablar un poquito de esta diversidad y de los estereotipos, ¿qué le pasa a UMA? De nuevo Raquel Díaz Reguera, una autora e ilustradora tan importante para nosotros, afronta el tema del acoso escolar, del bullying. Este es un libro muy poético, desde el V8, hablando de, nos interesa tanto la diversidad y todos estos temas, que lo hemos tratado desde diferentes perspectivas y con diferentes edades, ¿no? ¿Qué le pasa a UMA en concreto? Es un álbum ilustrado para unos, a partir de seis años aproximadamente. ¿Qué le pasa a UMA? He seleccionado unas imágenes por su belleza. Empieza así. ¿Qué le pasa a UMA? Se preguntaba a su padre, cuando la niña se encerraba en ese silencio interminable, con la mirada perdida en ningún lugar. ¿Será que se está haciendo mayor? Pensaba. UMA, cariño, ¿se puede saber qué te pasa? Le insistía su madre. Y UMA, forzando una sonrisa que se quedaba en mueca, respondía, no me pasa nada. ¿Será que se está haciendo mayor? El libro un poco afronta a esta niña que está sufriendo un acoso escolar. Hay varios tipos de acoso escolar. Ella, el que está sufriendo es el de la exclusión social por completo, que es una forma tremenda de acoso, de excluir por completo a una compañera o a un compañero. Con un texto exquisito y poético, Raquel nos cuenta cómo UMA está triste, se hunde como los barquitos de papel que hace. Nos dicen que cada día está más ausente y cabiz baja, está encerrada en su tristeza. Y lo que le ocurre no tiene nada que ver con hacerse mayor. Pero los padres no lo saben. La maestra, en el colegio, se pregunta cómo podría llegar a ella. ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Por qué todos los niños se comportan como si UMA no existiese? Una mañana UMA no quiso salir de clase a la hora del recreo. La profesora había comprendido que preguntándole no iba a encontrar una respuesta, porque la niña le diría, estoy cansada, me duele un poco la cabeza. Entonces preguntó a los niños del colegio, ¿se han dado cuenta de que UMA no ha salido al patio? UMA es rara, dijo Claudia. Sí, es muy rara, repitió Carmen, otra niña. Es rarísima, dijo Pedro. No es como los demás, sentenció Alba. Entonces, a partir de aquí, la maestra, al llegar a clase, escribe en la pizarra la palabra raro y abre el diccionario. Curiosamente, ninguno de los significados de la palabra raro es negativo, que se comporta de forma poco habitual, extraordinario, escaso en su clase o especie, insígenes, sobresaliente o excelente en su línea. A partir de aquí, la maestra establece un diálogo con los niños y dice, si pasáramos lista, si todos quisierais ser iguales para no ser raros, seríais todos iguales, todos los demás. Aquí establece ese diálogo y por fin UMA vuelve a sonreír, cuando la maestra le dice que ser raro, en el fondo puede ser también una manera de ser diferente, todos somos diferentes a nuestra forma, todos somos raros a nuestra forma. Es un libro que nos ayuda a hablar del acoso escolar desde esta perspectiva, que nos ayuda a hablar de empatía, que nos ayuda a pensar en la diversidad y en cómo somos todos diferentes y acaba cerrando con esta sonrisa de UMA, en la que vemos a UMA y otros compañeros de colegio y este niño con gafas, que se llama Nicolás, y que lo vinculamos con otro libro para otro grupo de edad, también lo ilustró Raquel Díaz Reguera, pero en este caso es una novela escrita por la grandísima y admirada Juana Cortés, una escritora de novela de adultos e infantil. Entonces, quisimos un poco, aunque me gusta centrarnos sobre todo en un álbum ilustrado, queríamos un poco, es muy diferente hablar de acoso escolar y de diversidad a niños de cuatro años, de seis, UMA, sobre todo de unos seis a ocho, aunque sirve para adultos y para niños mayores, por su poesía y por su ilustración. ¿Qué le pasa a Nicolás? Es una novela exquisita que habla de acoso escolar para niños a partir de ocho años aproximadamente y hasta unos once, doce. Este es otro ejemplo del libro que publicó Novo Ocho hace dos años, un texto de Pilar Serrano, ilustraciones del colombiano Canizales, Hoy no juegas, aborda de nuevo el tema del acoso, pero para una edad un poquito más pequeños, a partir de unos cuatro años. Lo importante con estos temas, además de representar la diversidad y el problema en sí, es también intentar dar una solución. En todos estos libros intentamos dar unas soluciones para ello, y hay incluso fichas didácticas en nuestra web. Cuando en este en concreto de No Juegas nos hablan de esta niña que va nerviosa al colegio, que le duele el estómago, que algo ocurre, nos cuenta que desde que ha llegado una nueva niña al colegio, todo se ha convertido en una pesadilla. Intentamos desde diferentes perspectivas abordar cómo el acoso escolar no siempre está producido de la mano de niños, a veces son niñas, en este caso es una niña, ordena a todos, les pide los, hay ejemplos, no les pide los bocadillos, les quita la comida, les dice a qué hay que jugar, pero al final el libro nos da también una estrategia, tanto para abordar el tema como para solucionarlo, esa empatía que hay que hablar con profesores, con padres, y el compromiso en definitiva que requiere el acoso escolar por parte tanto de padres como de educadores. Por último, como ejemplos un poco de acoso escolar, aunque este es un acoso y es una diversidad, recurrimos a animalitos y vamos más atrás en la edad de nuestros lectores porque es para niñas y niños a partir de unos tres años. Este libro fue un premio White Raven, escrito magistralmente por una autora de prestigio, Marc Pavón, y ilustrado por Lorde Fé, una francesa fantástica, una ilustradora de gran renombre. Este libro nos habla de un elefante que tiene una trompa gigante y nos dice el texto, el elefante tenía una trompa muy larga, larguísima, eso no es normal, oímos esta voz como un coro que nos va diciendo continuamente algo sobre este elefante y es la voz del acoso, la voz del que considera lo diferente a normal o no normal. El elefante, sin embargo, con esa trompa tan enorme aprovecha que tiene unas características diferentes para ayudar a subir al mono, al árbol. Eso no es normal. Acuna al pequeño antílope y aquí hay varios ejemplos divertidos, poéticos, bonitos. Ayuda a la cebra a tender sus rayas después de lavarlas. Eso no es normal. Bueno, una infinidad de preguntas y por fin descubrimos en el libro, en este estudio haciendo un resumen, ¿Quién es esa voz que grita continuamente? Eso no es normal. Y es el hipopótamo, que desde su estanque continuamente cuando ve estas cosas grita, eso no es normal. El hipopótamo un día no se dio cuenta, tan distraído estaba criticando al elefante que no vio cómo su hijo, el pequeño hipopotamito, salió corriendo detrás de un grillo. Entonces, aquí un poquito, como resumen, no lo voy a contar entero, pero sí es cierto que el hipopótamo no se entera porque está concentrado en insultar al elefante y el resto de los animales de la jungla ven que el hipopotamito está a punto de meterse en el río con los cocodrilos. Todos quieren ir a ayudarle, pero se dan cuenta que va a ser demasiado tarde porque están lejos. ¿Quién es el primero en llegar? La trompa enorme del elefante. El libro acaba de una manera muy divertida, pero al final nos viene a decir que muchas veces ese atributo, esa cosa que nos hace diversos, ese algo, es lo que puede convertirse en muchos casos en una de nuestras mayores cualidades y en este caso lo que ayuda a salvar al hipopotamito. Un poquito siguiendo con esta línea, es otra vez un libro de Nuevo Ocho y vuelve a salir Raquel de Arreguera. No es acoso escolar, es diversidad, habla de respeto desde una perspectiva más diferente, más dulce, pero sí el decir que ningún animal es mejor que otro, que todos somos especiales por alguna razón. Nos cuenta la historia de esta niña Valentina que en el colegio le han dicho que se disfrace, que vaya disfrazada como ella quiera. Ella sí quiere disfrazar de animal, pero quiere ir disfrazada como el mejor animal. Esta serie de competiciones de niños, ¿no? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el más espectacular, el mejor de todos? Entonces Valentina empieza esta tormenta de ideas y empieza a imaginarse todos estos disfraces, ¿no? Pues si se disfraza de osa y el libro nos va contando anécdotas de curiosidades sobre los osos, entonces pues eso sería fantástico, pero quizás es mejor un pájaro, porque los pájaros vuelan y Valentina en esta tormenta de ideas va pensando en todos, pero a ninguno le parecen mejor. Todos tienen algo que les hace diferentes, que les hace especial. Aquí la vemos de elefanta. Al final Valentina decide coser y hacer una mezcla de muchos disfraces que contiene un poquito de todos los animales con los que ha ido pensando y de ella misma. Ese es el animal perfecto, la suma de todos los atributos que le gustan de todos los animales. Entonces, esta es otra perspectiva que nos ayuda a acercar, a hablar de estos temas desde una perspectiva poética, desde un juego, pero nos ayuda a hablar un poquito de esto que hablábamos, de la diversidad, de todos diferentes, pero igual de importantes en cierta forma. Aquí entro con un libro que no es un libro del 98, aunque Olga de Dios sí que es una de nuestras autoras clave. Para hablar un poquito dentro de todo este discurso del género, del no género, de la igualdad, Olga de Dios es, Monstruo Rosa es su libro seguramente más famoso, un libro clave. Monstruo Rosa, no sabemos si es chico o chica, no tiene género, podría ser femenino, podría ser masculino. Y ese es uno de los atributos, Olga de Dios tiene mucha, es una autora fantástica, tiene muchas lecturas, pero ilustra sus propios libros y se esfuerza en que sus personajes en muchos casos no tengan género, que no sean leídos como chico o como chica, que nos sirvan para establecer un discurso y que no les demos ni el femenino ni el masculino. En este caso, con este libro que publicó a Pila, Monstruo Rosa, parece que el Rosa esperamos que sea un personaje femenino. Pues no, luego es un monstruo peludo, Rosa, es un chico, es una chica, bueno, es Monstruo Rosa y ella se esfuerza en estos textos en que no tengan género. Este libro sí, lo publicó con V8, Buscar, es un libro que ha tenido un gran éxito y una gran trayectoria y la sigue teniendo y el personaje nos dice, esta es la historia de un personaje al que llamaban Boo porque estaba todo el tiempo buscando. Este es Boo y Olga se esforzaba a estar en la historia de un personaje en hacerlo sin género, no sabemos si es un chico, si es una chica, es Boo. Boo se encuentra, siempre está obsesionado por buscar, va mirando al suelo y se encuentra con personajes espectaculares como por ejemplo Rosita, se encuentra con naranja, con limón. En casi todos los casos, Olga intenta que estos personajes no tengan un sexo definido. Boo va esforzándose siempre mirando al suelo hasta que de repente un día algo inesperado golpea su cabeza. Entonces cuando le cae esta caca en la cabeza, perdón, cuando le cae esta caca en la cabeza, levanta por primera vez la mirada. Cuando levanta la mirada se da por primera vez cuenta de todos esos personajes extraordinarios que estaban ahí. Bueno, un poquito por este discurso también del no género que es muy interesante que en la literatura en inglés en muchos casos es posible. Muchas veces el sexo de los animales que hablábamos también en la otra charla se pueden mantener neutros. Se habla de elefante, crocodile y no tiene por qué ser el elefante, el cocodrilo o no tiene por qué elegir como tenemos que escoger nosotros a veces incluso para dar estos ejemplos de pluralidad. Cierro un poquito este no género del caso de Olga de Dios y vamos un poco más a este otro tema de los estereotipos. Hemos dedicado sobre todo la otra charla a hablar de la igualdad de chicas y chicos de la igualdad de género y hemos visto un poco pues hemos hablado del machismo de cómo el machismo puede hacer daño pero no solo a niñas también a niños y aquí es ese pilar de estereotipos que quería hablar de las masculinidades tóxicas. Dentro de las masculinidades tóxicas que es un campo enorme del que se puede hablar mucho es todo ese daño que ha hecho a los niños esos tipos de acotamiento de lo que puede hacer un niño o no está este libro aquí que fue clave Oliver Barton es una nena puede un niño bailar puede mostrar sus emociones puede llorar puede abrazar puede querer puede tener emociones de lo que normalmente se consideraba femenino que es lo femenino y que es lo masculino no podemos tener a niños que jueguen como las niñas lo mismo que a las niñas se les dice no pueden saltar y trepar y tienen que estar modositas y quietitas sin mancharse el niño no puede jugar con las muñecas con ella como este otro ejemplo aquí no he podido evitarlo poner bastantes imágenes de Vivan las uñas de colores sobre todo porque es un libro que tuve el gusto de coescribir con la gran Alicia Costa narradora oral que está muy presente en todos los temas de igualdad para mí el otro día cuando contaba Rosa Caramelo no sé si lo dije si no lo hago ahora cuando presenté a Alicia Costa con Tarrosa Caramelo fue una de las mejores narraciones que he visto de un álbum ilustrado en mi vida y bueno tenemos una sintonía muy especial para hablar de estos temas y hicimos este libro ilustrado por Custi Vivan las uñas de colores es un niño al que le gusta pintarse las uñas de colores alegres como él ¿por qué se las pinta? no es ningún misterio porque le gusta con su madre juegan la madre ve que le pide los colores y ella se los da les sonríe se divierten juntos el papá está siempre allí también pero los colores de su amiga Margarita le gustan mucho más con ella escoge la combinación perfecta de colores sin embargo en el colegio un día que llevaba las uñas pintadas le dijeron pintarse las uñas es de niñas eres una niña Juan se sintió fatal peor que el día que se le cayó el helado de tres bolas al suelo o que perdió el balón unos días después se lo contó a mamá y a papá y aquí un poco dentro de estos estereotipos de los que estamos hablando los libros son transversales y también nos sirve obviamente para hablar de acoso escolar y de algo muy importante como es que los niños lean que es importante contárselo a los padres lo que está ocurriendo a los profesores al día siguiente papá cuando supo esto le miró serio y le dijo mira yo también soy un chico y ¿sabes qué? yo me voy a pintar las uñas jugaron a pintárselas pero al día siguiente otra vez le insultaron en el colegio su amiga Margarita le defendió desde aquel día Juan se pintaba las uñas los fines de semana pero el domingo por la tarde se quitaba el esmalte para ir al colegio y que no le insultaran sin embargo su papá iba siempre todo el mundo le veía con las uñas pintadas defendiendo a su hijo y defendiendo la libertad de expresión que su hijo pudiera sentir y expresarse jugar en definitiva como quisiera una semana después llegó el cumpleaños de Juan le hubiera encantado llevar las uñas pintadas pero era lunes y no las llevaba cuando llegó a clase se encontró la puerta de la clase cerrada le pareció muy extraño y cuando la abrió se encontró la mayor sorpresa del mundo todas las niñas todos los niños incluso la maestra con las manos en alto y las uñas pintadas gritaron felicidades Juan nos cuentan que ese recreo todos se pintaron las uñas que le regalaron un bote de pintura azul que era su favorita y sin duda alguna a que fue el cumpleaños de sus sueños ¿se puede pedir más? con esto cierra un poco este libro de un canto a la libertad a la libertad de expresión a la igualdad y que habla de estos estereotipos con Alicia Costa tendremos otro libro un poco sobre estos temas sobre las masculinidades tóxicas un tema que consideramos de mucha importancia Cosas de Bruja es otro libro publicado por 98 el año pasado en el marco de un concurso europeo Narrar la Igualdad parte de una iniciativa italiana Narrar la Igualdad fue un texto que hicimos entre una editorial italiana y española 98 con esta asociación fantástica Women to Beat y la ganadora fue un texto italiano participaron más de 500 textos una autora italiana María Sole Brusa ganó con este texto que ilustró magníficamente Marta Sevilla una ilustradora española vimos un poco este binomio de España-Italia y nos habla un poco de estos estereotipos ¿qué son las cosas de bruja? ¿qué son las cosas de bruja? ¿qué tiene que hacer una bruja? de una manera transversal y divertida entra luego a hablar qué son cosas de niño la bruja quiere raptar a un niño hay un niño ¿qué son las cosas de niño? ser travieso puede un niño peinar muñecas como el caso del protagonista del niño protagonista del álbum con un final divertido inesperado con una bruja que cambia de carácter es un libro fantástico como esta charla es bastante amplio en todos los temas el otro día hicimos más este género pero hoy es también amplio dentro de los estereotipos y dentro de la diversidad sexual de la que quería hablar he escogido este libro Rey y Rey un libro ya clásico que nos habla por primera vez a niñas y niños de una representación que no solían ver antes y es la representación de personajes también homosexuales algo que comparten en su en su sociedad en el colegio cada vez más los niños tienen un compañero con dos papás con dos mamás lo ven son referentes que tienen que entender que existen por muchas razones incluso por su futuro crecimiento y lo he puesto como ejemplo porque fue un libro muy simbólico en su día aunque es un libro que hay que tener bastante cuidado con él porque tiene algún tono que suena un poquito incluso racista o incluso machista son dos reyes acaban enamorándose y es un rey que va escogiendo palabras como estas entre diferentes mujeres y al final encuentra un rey podría haberse ido tratando de una forma más inocente pero hay ciertas palabras incluso cuando rechaza a una de las mujeres por ser negra incluso es un poquito delicado sin embargo en su día bueno es uno de los primeros libros en haber hablado de este tema Cebollino y Pimentón de Ediciones Belaterra Belaterra es una editorial comprometida española nos habla de estos dos pingüinos que son pareja y que quieren formar una familia y que llevan mucho tiempo juntos y adoptan este pequeño pingüinito parte de hecho de relatos biográficos porque es verdad porque se ha dado en muchos casos a la naturaleza de pingüinos que han que han tomado un huevo y lo han incubado y lo han incluso le han dado su calor y que luego lo han adoptado posteriormente y luego citaré otro libro que realmente es uno de los biográficos de cómo ocurrió esto y cómo se estudió en el zoológico de Nueva York Dentro de diversidad sexual he hecho una pequeña selección esto es de la editorial Juventud Un día en la vida de Marlon Bundo su libro delicioso muy divertido este conejo que es el conejo del presidente que es un conejo muy divertido muy irónico hay un texto fantástico y es un conejo que está enamorado de otro animalito macho entonces es un conejo gay y es un libro muy divertido Dentro de la diversidad sexual quería también citar un poquito los casos de transexualidad como por ejemplo la transexualidad también puede ser abordada y bueno es también necesaria tanto para las niñas que piensan no haber nacido con el sexo adecuado como para los niños que se dan cuenta no que piensan sino que no tienen hablando bien de transexualidad que su cuerpo no corresponde al sexo que realmente sienten y tienen en este caso ahora me llamo Luisa habla de esta de esta osita y de su transformación se llamó Luis y ahora se llama Luisa y cómo lo ha sentido y cómo lo ha vivido este es un libro fantástico que también habla un poco del tema de Julián es una sirena es un niño que se siente niña y es un libro exquisitamente ilustrado por Jessica Locke en español se ha titulado Sirenas se ha omitido un poco este tono tan directo porque además es un libro que en su versión inglesa incluso nos habla de este niño de una identidad latina Julián es una sirena es un libro también fantástico ilustrado magistralmente este es otro libro de Christian Bruel la historia de Julia la niña que tenía sombra de niño también nos habla un poquito de esto de esto de este de la transexualidad y lo hace desde la perspectiva todos estos dos últimos que decía con humanos hay veces en las que para acercar la temática a niños más chiquititos y poder hablar de ello se hace con animales este es un libro de nube ocho ni guau ni miau es un libro que no tiene por qué hablar de transexualidad realmente es un libro que habla de un perrito que se siente diferente y que ni guau ni miau porque por las noches se escapa para jugar con sus amigos los gatos y él se siente gato es un libro que habla de ser uno mismo desde una perspectiva muy divertida Fabio se llama Fabio se enreda con ovillos de lana se tira desde los tejados se sube a los árboles todas esas cosas que hacen los gatos es lo que le encanta a él y el libro habla un poco de esta ideátriba como el niño el dueño de Fabio va entendiendo que su perrito es diferente y cuando por fin lo entiende y le pone un cuenco de leche y le laulla al oído porque Fabio ni maulla ni ladra laulla una mezcla entre maullido y ladrido aquí lo vemos con los gatos es un libro muy divertido ilustrado magistralmente por Gómez una de nuestras ilustradoras quizás más fetiche o por lo menos una de las más clave y bueno la autora Blanca Lacasa una autora fantástica hablaba de esta diversidad de sentirse diferente único de cómo esto hay que entenderlo y nos podemos divertir con ello en esta historia fantástica que muchos han leído como transexualidad que Blanca comparte que está muy bien que se hable también de ello y que nos sirve para hablar de esto del tema en cuestión por último un poquito el último bloque dentro de este tema tan amplio que quería citar era el tema de las familias la diversidad familiar que las niñas y niños ven en la sociedad plural y tolerante en la que viven más o menos tolerante pero en la que estamos contribuyendo a que así sea en crecimiento este fue un libro que publicó Intermonox Fan hay más de la misma serie Mary Hoffman y Ross Asquid y nos habla de toda esa diversidad multiracial de tipos de familias de papás divorciados de una sola mamá papás solteros parejas de dos papás de dos mamás niños que viven con los abuelos es un libro con un montón de datos y un montón de ejemplos un libro estupendo y nosotros dentro de de este tema perdón este no es nosotros sino quería haber citado este es porque es un ejemplo chileno un libro que que nació de una iniciativa personal bueno son estas iniciativas que a veces a nivel álbum quizás no tiene todos los códigos de tratamiento estilístico pero no deja de ser algo que se aprecia que había iniciativas de gente que quiera hablar de cosas que existen de este niño que tiene dos papás desde 98 nosotros con una gran activista de los derechos LGTB Mili Hernández con Gómez hicimos este libro de cartón Federico y sus familias un libro de cartón para los más chiquititos a partir de dos años donde nos cuentan que este gatito tiene muchas familias y las visita viaja de tejado en tejado visitando familias le gusta comer el yogur con unos niños amigos y con sus dos mamás otra familia la que quiere y visita tiene una mamá un papá y son tres hermanitos también le gusta el consar y con su papá una familia en la que es una nena solamente con un papá una bebé que tiene dos papás chicos y Federico va a visitarles Tadeo vive con sus abuelos y es otra familia y otro tipo de familia en definitiva con este cartón nos cuenta al final como todas las familias que quiere Federico las quiere todas por igual y son todas lo mismo son familias y es una especie de librito para la más tierna infancia de diversidad este es el libro que cité antes un poco este es un álbum ilustrado tres con tango el que citaba que contaba un poco la historia del zoológico de Nueva York y estos dos pingüinos que incubaron un huevo lo adoptaron el cuidador del zoológico le dio un huevo ellos lo incubaron y bueno adoptaron y eran una familia de dos pingüinos machos con su pingüinito este es el primer libro con el que nació Nueva York fue una especie de encargo un libro bilingüe que yo tuve el gusto también de escribir un libro bilingüe que nos habla de una princesa lesbiana se hablaba de él como la primera princesa lesbiana de la literatura infantil en el país salió un artículo que se hizo viral y bueno nos ayudó mucho a tener también más nombre y sobre todo ayudó a que se hablara también de esa temática y de que también pueda haber princesas lesbianas en este caso era una princesa oriental que estaba enamorada de una chica occidental y el padre no admitía este amor no tan solo porque la chica era de otra raza o sea que el padre era racista sino también porque claro era otra chica entonces ya era también la autogromofobia y racismo un libro de nuestros principios que seguramente hoy hubiéramos tratado de otra forma pero que ahí está en el catálogo que forma parte de esta representación este fue otro de nuestros primeros libros mi papá es un payaso un libro de José Carlos Andrés José Carlos Andrés hablé de él también en la otra charla es uno de nuestros autores claro narrador oral autor incansable payaso también de profesión seguramente este ser payaso es lo que más le inspirara y nos contó esta historia de este niño con este blanco y negro con este toque un poco retro era también bilingüe es un libro bilingüe sigue está en su segunda edición ese niño que tiene dos papás no dios es payaso y los payasos hacen reír a la gente él está muy feliz porque eso es muy importante su otro papá es médico entonces él piensa que las profesiones de sus papás son las más importantes del mundo esta diátriba de los niños que dicen que mi papá tiene la profesión más importante ¿por qué? porque uno cura el cuerpo y otro cura el alma el papá payaso que hace reír entonces bueno es un ejemplo de visibilidad estas escenas en las que nos cuentan una historia divertida pero les vemos a los dos papás con su niño y nos cuenta que orgulloso está de su familia de sus dos papás por último un poco por ya cerrar los ejemplos y abrir un poquito preguntas y demás este libro del que el otro día hablé como un ejemplo importante para nosotros de un catálogo de princesas que habla de igualdad de género que nos da un montón de ejemplos contra el machismo que nos dice que las mujeres todas pueden ser princesas y que tenemos más princesas cercas de las que pensamos y mujeres admirables obviamente en este catálogo de princesas aquí estaba la princesa soltera que era mamá soltera que tenía un nene y que es una princesa y obviamente en el catálogo no podía faltar para nosotros una página dedicada a estas dos princesas que están casadas y que son dos princesas lesbianas la princesa Luisa y la princesa Margarita para nosotros es un poco pues eso la representación de mujeres y princesas también que de esta forma enlazo con la charla anterior y cierro un poquito esta visión somera y rápida un poquito de los estereotipos de las masculinidades tóxicas ese machismo que afecta a los chicos la diversidad sexual la transexualidad la representación de esa diversidad plural de las familias y con esto cerraríamos con esto voy cerrando la presentación y y si hubiera alguna pregunta o alguna duda quería dejar unos minutos un poco para ello vale primero decirte que te saludan desde Argentina de Catamarca de Coronel Pringles de Chile te saludan desde Santiago La Serena Villa Alemana Frutillar muy bonito el cono sur te saluda que bueno muchos saludos a todos desde acá comentar también que tú estás en Canadá nadie sabe que estás en Canadá bueno lo acabamos lo acabamos de hacer público acá con una tormenta que parece que está cesando estaba lloviendo intensamente sí acá estamos pero en breve ya podremos espero volver a España bueno acá Silvia Pérez pregunta dice que porque nosotros pusimos algunos links de distribución de Nube 8 pero ella pregunta por Argentina que no aparecía en los links que teníamos dónde se distribuye qué pasa en Argentina con Nube 8 en Argentina nos encuentra con Abrazando Cuentos una distribuidora y librera fantástica bárbara y está haciendo un trabajo muy bueno Abrazando Cuentos vale muchas gracias bueno hay varias preguntas que apuntan a algo muy similar que tiene que ver con estos libros que no se aceptan en las escuelas en las bibliotecas en las bibliotecas de las escuelas entonces particularmente Claudia Andrea Alejandra Bravo Bonulev dice por lo general este tipo de libros no están en las bibliotecas de las escuelas en Chile en este caso ¿cómo propone poder incorporar este tipo de texto y conjunto a la misma pregunta según su experiencia estos textos deben contarse solo para personas que estén interesadas en tratar temas de diversidad este es un tema muy interesante muy largo para hablar la respuesta es que estos temas pertenecen a la sociedad plural a la que pertenecemos y que es muy importante que todos la conozcan cuando en algún colegio se encuentran pensamientos como profesores directores que en estos libros no tienen que entrar en ciertos países sobre todo como Chile que es un país tan progresista y tan fantástico en el que el gobierno de Chile compró una licitación a nube 8 de mi papá es un payaso es un gobierno que está interesado por hablar de estos temas de igualdad a los niños entonces la respuesta siempre y cuando no sea un colegio privado que hay veces que es más difícil es fácil de proponer si el gobierno está interesado en que nuestros niños lo sepan si hay licitaciones queremos hablar a los niños de esta igualdad es un tema que depende cómo hay que hacerlo poco a poco siempre puede haber gente por los motivos que sea que es más cerrada hacia la tolerancia pero lo primero es intentar hablar de ello de una forma natural y seguir hablando y trabajando primero combatimos hace años el racismo que sigue existiendo y que tenemos que seguir combatiendo a la vista hasta lo que está ocurriendo en Estados Unidos y cómo por ejemplo en Estados Unidos demandan que cada vez aparezca más población negra en estos libros la diversidad sexual es igual no podemos tener a una niña que nació con un sexo masculino que se sienta un bicho raro y que la insulten tienen que compartir sus compañeras y compañeros qué es lo que siente y quién es y no podemos esconder que hay niños que tienen dos papás y dos mamás entonces tenemos que intentar compartirlo y entre todos hacer crecer y hacer que pongamos un poquito de arena para que esto sea un mundo mejor y más tolerante y qué mejor excusa que con la literatura infantil Desde la Escuela Superior Nº 1 de Quillota eso es en Chile dice buenas tardes una consulta dentro de la diversidad ¿se pueden incluir las necesidades educativas especiales? Por supuesto por supuesto cuando preparé esta charla y hablaba sobre todo iba un poco a centrarme después de la igualdad de los estereotipos de género y hablé un poco de diversidad sexual diversidad hay de muchísimos tipos la diversidad racial tan importante la representación está ahí hay que hablar de ella y las discapacidades es un tipo de diversidad que merece una especial atención y que es muy importante tratarla por supuesto como estos casos hay muchos libros que sirven para hablar de ser diferente incluso de forma directa sobre ciertas problemáticas y discapacidades de niñas y niños bueno la última pregunta dice librería infantil y juvenil luna lunera pregunta ¿crees que para los lectores adolescentes se deben contemplar idénticas premisas teniendo en cuenta que en la adolescencia es tan importante la identificación con el protagonista? efectivamente es muy importante también y ahí está hasta más fácil en muchos casos porque las nuevas generaciones lectoras los adolescentes nos están sorprendiendo muy gratamente porque apuestan por estas lecturas en las que muchas veces hay más de un protagonista y uno puede ser gay o ahora mismo en muchas generaciones está también puede gustarle un niño o una niña un chico o una chica pueden ser bisexuales y se está apoyando mucho todo ese tipo de lecturas gracias pienso que es importantísimo como al final la identificación ¿a quién no le ha gustado un libro en el que protagonista es del sexo contrario? ¿o por qué no puede tener una tendencia sexual diferente? yo creo que lo importante y lo hermoso es que haya un abanico y que haya esos libros corales con varios personajes que veamos un poco de todo que veamos esa diversidad racial sexual chicos heterosexuales chicas lesbianas negros chinos que veamos un poco de todo porque al final cuanto más sepamos de otras razas de otras condiciones más rica va a ser nuestra lectura y nuestra concepción de este presente tan rico y tan plural nuestra tolerancia hacia ello y abrazar esta diversidad te agradezco mucho Luis siempre un agrado escucharte muchas gracias muchas gracias Alejandra y a todas y todos los que habéis estado aquí este festival Milhojas que siga adelante yo no me canso de decir que hay increíbles charlas que sigan Mustakis en casa festival Milhojas y un abrazo a todas y a todos muchas gracias Luis aprovechemos de agradecer muy sinceramente a nuestro equipo técnico a todos los que han hecho posible este festival a nuestros colaboradores y por supuesto a la fundación Mustakis que cree que esto es muy importante para todo el mundo ahora estamos en Niberaamérica y estamos con gusto llegando a todos ustedes en un momento que es diferente y que nos ha permitido también experimentar estamos todos aprendiendo con esto de hacer un encuentro virtual y la verdad es que nos sentimos muy contentos porque nos sentimos muy acompañados así que les agradecemos y antes de cortar esta transmisión les voy a reiterar que esto queda grabado para que puedan verlo después nuevamente o invitar a sus amigos familiares a que lo vean que también necesitamos que den like y también necesitamos que si tienen un poquito de tiempo contesten una encuesta que no tiene más de tres preguntas en las que además hemos incluido un espacio que dice testimonio nos interesa su testimonio a partir de eso también nosotros podremos ir modificando y poder intentar que nuestros próximos encuentros sean mejores y por sobre todo sentir que están cerca y que sabemos lo que sienten en este delicioso y dulce por lo menos para nosotros Festival Mil Hojas y nos despedimos para pasar ahora a ver a Soraya con este espacio hermoso de con mucho cuento que vamos a ver vamos a ver qué ocurrirá hoy así es que los invitamos un abrazo muy grande y nos vemos chau chau y nos vemos Gracias por ver el video.